Chiribiquete, un mundo desconocido, escondido en lo profundo del Amazonas colombiano. Torres prehistóricas, cascadas y profundos cañones, yacen rodeados de ríos, lagos y selvas tropicales llenas de vida. Los científicos apenas han adivinado lo que oculta esa impenetrable jungla inmaculada. Chiribiquete, un viaje hacia el corazón del Amazonas. El Amazonas, la selva tropical más grande de la Tierra. Está ubicada en Sudamérica y cubre una superficie de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Si el Amazonas fuera un país, sería el noveno más grande del mundo. Estas junglas son tan fértiles que pueden albergar casi el 10% de las especies que se conocen. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg. Muchas partes del Amazonas siguen siendo un misterio, y puede que las menos exploradas sean las solitarias montañas de Chiribiquete, en lo más profundo del corazón de Colombia. ¡Gracias! 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 Mientras que la base de la montaña es cálida y húmeda, la cima es más fresca y con lluvias frecuentes. A la altura del suelo, es un día normal para uno de los depredadores más grandes del Amazonas. Con casi dos metros de largo y con un peso de 150 kilogramos, el jaguar se ubica en la cima de la cadena alimenticia. Es un animal solitario que vive y caza sin compañía, aparte del breve y extraño encuentro durante la época de apareamiento. El hogar de un jaguar macho puede cubrir una superficie de 130 kilómetros cuadrados. Ya que a diferencia del territorio de muchas criaturas, la vasta red de ríos y riachuelos del Amazonas no son una gran barrera para este felino. Los jaguares aman el agua y son excelentes nadadores. Los jaguares aman losharapias. ¡J caucus y lluvias! ¡Luguay putido! ¡Gracias! Criaturas acuáticas como los peces, tortugas y caimanes componen la mayor parte de la dieta de los jaguares. Pero mamíferos más grandes también están en el menú. Parecidos a los jabalíes en comportamiento y en apariencia, los pecaríes nunca se alejan mucho del agua. Aceptan todo lo que se pueda comer y pueden pesar hasta 40 kilos. Y usualmente forman manadas de hasta 100 individuos. Para el jaguar, estos animales medianos son un plato fácil. Especialmente al encontrarse tantos de ellos. Esta hembra divisa su objetivo. Se acerca. Desesperada por evitar que la vean. Tan pronto como entra en su línea de ataque, sale de su escondite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo le lleva una mordida. Las poderosas mandíbulas del jaguar y sus grandes dientes caninos le aseguran que la víctima muera casi al instante. Ningún otro felino utiliza este método de perforación de cráneo para deshacerse de su presa. Audio Jumbo Audio Jumbo Pero las hormigas guerreras no tienen todo a su favor. Muchos insectos, al tratar de huir del ataque, caen víctimas de otro depredador. Las aves hormigueras pasan sus vidas persiguiendo estas colonias móviles. Al esperar más adelante de la colonia, estos garroneros emplumados atrapan a cualquier criatura que intente escapar y secuestran el botín de la casa. Muchos de los que ya fueron inmovilizados también son raptados por la masa de mandíbulas miniatura. Varias especies de aves hormigueras dependen en gran parte de los enjambres para sobrevivir. Y esta increíble cadena de dependencia no termina aquí. Los científicos documentaron al menos una especie de mariposa que se alimenta de los desechos de las aves hormigueras. Una fuente de alimento predecible a donde quiera que vayan las hormigas guerreras. Por encima del suelo del bosque, una criatura eligió una forma única de evitar a la mayoría de los depredadores terrestres. Las palomillas de los perezosos pasan la mayor parte de su vida alojadas en el pelaje de su huésped arborícola. Puede haber más de 100 refugiándose en un mismo animal. Las algas ricas en nutrientes que crecen sobre la capa exterior del perezoso les provee alimento constante a las polillas. También es una fuente de camuflaje que acaba beneficiando a ambas criaturas. Dado que su fuente principal de comida se encuentra en el follaje de la selva, las palomillas rara vez se aventuran hacia el suelo. Las hojas no son fáciles de digerir, por lo cual las palomillas han desarrollado grandes estómagos de digestión lenta para descomponer su dieta celulosa. Este proceso digestivo puede llevar más de un mes en completarse. Incluso una visita al baño sucede en cámara lenta. Solo una vez a la semana, los perezosos y sus pasajeros garroneros descienden al suelo de la selva. No está del todo claro por qué eligen defecar directamente en el suelo. Algunos científicos creen que se trata de evitar ser detectados por el sonido de las heces cayendo desde las alturas. La tarea comienza. Y una vez que termina, las palomillas hembras suben a bordo. Por un breve instante, dejan a su huésped y depositan sus huevos sobre los desechos frescos. Pronto, las nuevas larvas nacerán y se alimentarán antes de convertirse en crisálidas. ¡Suscríbete, ¿verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se han documentado más de 750 especies dentro de las que hay una que prefiere el baile antes que el canto para elegir su pareja. Esta saltarina cola de alambre ha encontrado una pareja potencial. El imponente plumaje del macho podría ser suficiente para impresionar a otras especies, pero las hembras no son fáciles de conquistar. De pronto llega otro macho y es hora de que comience el show. Los machos trabajan en equipo, con frecuencia coordinando sus movimientos para alcanzar un mismo objetivo. El comportamiento cooperativo para atraer pareja sin competencia directa es poco común en el reino animal. Se ha visto hasta 12 machos compartiendo el territorio de baile, también conocido como lec. Impresionada, la hembra escoge una pareja. Por lo menos por ahora. Las saltarinas cola de alambre tienen múltiples parejas. Para el bailarín que fue rechazado, solo es cuestión de tiempo hasta que ella regrese. El Amazonas alberga la cuenca del río más grande de la Tierra. Más de 15.000 afluentes atraviesan esta área excesiva de 7 millones de kilómetros cuadrados. Se cree que el Chiribiquete contiene la red más compleja de ríos en todo el Amazonas. Y una criatura ha dominado estos caminos de agua desde la era de los dinosaurios. El caimán con gafas le debe su nombre a una protuberancia ósea en forma de gafas entre sus ojos. Pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. Y pueden tolerar la sal tanto como el agua dulce. Se estima que más de un millón sobreviven en la naturaleza. Y este número sigue creciendo. Esta hembra ha estado haciendo vigilancia por 3 meses. Unos chirritos que vienen de las hojas le informan que su espera ha terminado. Los nidos de los caimanes pueden contener hasta 40 huevos. El instinto lleva a los recién nacidos a refugiarse en la seguridad del agua. El pescado constituye la mayor parte de la dieta de los caimanes. Más de 3.000 especies se encuentran en las aguas del Amazonas. También alimentan a una de las criaturas más extrañas y en mayor peligro de extinción del mundo. Los delfines rosados de río son únicos, ya que poseen un cuello flexible que les permite girar sus cabezas de lado a lado. Esta adaptación les permite navegar entre las ramas sumergidas de la selva inundada del chiribiquete, que es su lugar de caza favorito. Dado que su visión es muy escasa, los delfines poseen un sistema de sonar interno. Esto no solo los ayuda en las maniobras, sino que además los ayuda a localizar a las presas rápidas. Las tribus antiguas consideraban que el delfín rosado era sagrado y que tenía poderes mágicos. Aún hoy se los adora en muchas regiones. Más de 100 tepulles yacen dispersos sobre la región de chiribiquete y son la concentración más grande que hay en Colombia. Estas rocas tienen probablemente más de 2.000 millones de años de antigüedad. Como parte del escudo de Guyana, el chiribiquete una vez estuvo ubicado al fondo del mar poco profundo. Con el paso de millones de años, se fueron sumando capas uniformes de cuarzo que, con la presión, cristalizaron el arena y formaron cuarcita, una de las rocas más antiguas y más duras que existen en el planeta. Finalmente, la meseta se elevó por sobre el nivel del mar. Ya liberada de varias presiones, la masa de roca se expandió, causando la formación de rajaduras verticales. La lluvia que drenó de estas fisuras uniformes hizo que se expandieran y bloques de arenisca comenzaron a caer. Los ríos se sumaron a esta erosión, grabando grandes cañones y creando numerosas islas o tepulles como se los conoce actualmente. Por miles de años, los tepulles de chiribiquete han sido un lugar sagrado. Los antiguos carijonas peregrinaban hasta estas montañas y es aquí que dejaron su marca. Este es el centro de la pintura amazónica y probablemente es el mayor lugar de pinturas del Amazonas. Esta es la Capilla Sixtina del Amazonas. A diferencia de las palomillas que deben ser sujetadas para preservar sus alas, las mariposas son conservadas de otro modo. Te mostraré las mariposas, no las pincharé. Las colocaré en el laboratorio. Aquí deben estar bien ya que sus extremos superiores están protegidos cuando cierran sus alas. Las palomillas no hacen eso. Tenemos alrededor de 25 especies de mariposas aquí. Esta es solamente una pequeña muestra de lo que podemos encontrar aquí. Blanca cree que al menos un cuarto de las palomillas y al menos una mariposa son nuevas para la ciencia. Finalmente, Francisco logró capturar las primeras imágenes de arte tribal, vistas por última vez hace más de 70 años. Estas pinturas y dibujos son todo lo que queda de los antiguos pueblos que alguna vez habitaron el Chiribiquete. El Chiribiquete es una de las últimas fronteras naturales. Por miles de años, las criaturas dominaron esta inmaculada naturaleza, muchas de las cuales recién comienzan a ser descubiertas. Los científicos finalmente obtuvieron permiso para explorar este mundo desconocido. Además de especies nuevas, una mirada única sobre la antigüedad también está por ser revelada.